¿Cuál es el triunfo de los partidos de casa? Fuimos de menos a más, me acuerdo de Lugo, me decimos ganar a Lugo y empatamos, después a Bacete se le ganó, contra Girona se perdió pero si hubiera sido un empate no hubiera pasado nada y contra Mallorca se fue de menos a más también. Estábamos más cerca del triunfo que de la derrota y bueno, el empate en un momento dado no es malo, todo lo que se sumar es bueno pero entiendo que en casa la gente quiere triunfos y hay que dárselos. Nosotros lo buscamos pero los rivales también cuentan, juegan bien, se juegan generalmente más a la contra, se juegan mejor, hay más espacios que jugar con espacios reducidos. Entonces los rivales están aprovechando de que quizá nosotros nos volquemos demasiado y dejemos un poco desprotegidos, que decimos la defensa. Pero la defensa no es solo la línea de cuatro, la defensa es global, es todo el equipo, empieza por la delantera, medio campo. Pero al atacar tú sabes que te desordenas y ahí vienen los problemas. Vamos a buscar un poco quizá ser más ordenado en casa también, sin renegar del triunfo pero que no nos agarren muy desvestidos. Nosotros los partidos que hemos salido metidos hemos ganado con holgura, en Tenerife me acuerdo y en Valladolid salimos muy metidos y competimos muy bien. Estamos buscando de que los partidos sean de 90 minutos y no pueden ser volumen de juego pero un tiempo más cercano. Cuando no regalamos tiempos competimos muy bien, entonces vamos a intentar psicológicamente solucionar esos temas que del primer minuto compitamos bien.